Buenas noches, mi nombre es Miguel Trota, soy profesor del Departamento de Planificación y Políticas Públicas, integrante del Centro de Estudios de Estado y Políticas Públicas. Y en esta ocasión también voy a hablar especialmente como profesor de una de las carreras en las que dicto materias, que es la Tecnicatura en Gobierno Local. Este día, 29 de septiembre, se conmemora la fundación de nuestro partido, de Lanús, y esta fecha fundacional es muy significativa desde el punto de vista histórico, simbólico, para nuestra comunidad y sobre todo para nuestra universidad, que en su proyecto institucional tiene como principal, o uno de los principales principios, el del compromiso con la comunidad y con las problemáticas del partido. En ese sentido, tanto el Centro de Estudios de Estado y Políticas Públicas, como la carrera de Cienciatura en Ciencias Políticas y Gobierno, y como la Tecnicatura en Gobierno Local, dirigen gran parte de sus actividades y sus proyectos de investigación al conocimiento de las problemáticas comunitarias y a las posibilidades de resolución de las mismas. En ese sentido, creemos firmemente en el compromiso de seguir sosteniendo este tipo de producción de conocimientos y junto con otros actores locales, comunitarios y de otros niveles también del Estado, poder ir articulando acciones en beneficio de una mejora de las condiciones de vida de toda nuestra querida población del partido. Muy feliz aniversario, Partido de Lanús. Partido de Lanús